No sé qué hacer. No me viene. ¿Qué me estás diciendo? A veces, tu vida puede cambiar en un minuto. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ya subió. Ya sabes lo que tienes que hacer. O podría ser el último. Hasta nunca, Coque Reyes. No te pierdas Al Fondo, Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.